Mi viento cae el cielo con las manos Y hoy les voy abrazando Un parcheo para mi serigua Y así mandamos a mi alma de la vida Lo encuentro todo en su sonrisa Y he tejido en la vida Y emociones distintas Pero no hubo ninguna Llegó tan lejos de mi alma Y así mandamos a mi serigua 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 Y así mandamos a ti Y así mandamos a mi serigua a parar, es el Dios, no vivo mucho, pero te voy a cuidar, y es el ángel que está mayor, de las manos y a la tierra, ha venido a parar, es el Dios, no vivo mucho, pero te voy a cuidar, y es el Dios, no vivo mucho, pero te voy a cuidar, y es el Dios, no vivo mucho, pero te voy a cuidar, y es el Dios, no vivo mucho, pero te voy a cuidar, y es el Dios, no puedo parar, olé, 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 olá, olé, 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 a la vida me quiero más, yo soy el mar, en mi mentiriento, no puedo parar, olé, 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 olá, olé, 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 ol Gracias.